Hola amigos, estoy en Tijuana, en el canal, aquí en la alcantarilla vivía Jesús, una historia que vale la pena que ustedes puedan conocer, una historia de lucha, pero también de muy buenos resultados. Hola mi querido Jesús, mejor conocido como bombero, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Estaba recordando que cuando me vine, que tomé la mala decisión, que ahora lo miro de esa manera, de haber tomado la mala decisión, el mal camino, incorrecto. Porque cuando yo me vine y me salí de con la sociedad, yo me sentía rechazado, me sentía deprimido, me sentía avergonzado de haber truncado mi vida y que ya no había escapatoria. Me decías aquí en esta alcantarilla, viste muchas cosas. En todas estas compuertas, el ver sido testigo y ver tantas muertes y llegar a pensar, ¿y cuándo me tocará a mí? ¿Y en qué momento tú dices, a ver, ya no quiero estar aquí en la alcantarilla, tengo muchos meses sin bañarme, tengo muchos meses consumiendo drogas, y hoy quiero salir de esto y cambiar tu vida como la que hoy tienes? Primeramente, busqué un perdón, busqué el amor a mí mismo. Me dijeron una vez, tú no puedes dar lo que no tienes. El empezarme a querer y empezar a disfrutar. Entonces, el empezar a ver todo eso en el programa, cuando me empiezan a sacar, me di cuenta que yo todavía existía, que todavía podía haber algo para mí. Y me empiezan a nacer las ganas de vivir, de buscar el cambio, de trabajar con mi persona. Sí, llegué muerto espiritualmente, llegué deshecho, llegué con una soledad interna tremenda. Estaba más impuesto a lo malo, al estar derrotado, que al querer triunfar.